Arriba los hombres, arriba los hombres, majeje, sumase bonito Súmase, súmase, súmase Arriba, 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 arriba Súmase, 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 súmase Que sale, que sale, que sale, que sale, marita Otra vez, otra vez, otra vez Luz a mirar ¡Onda vamos, pasamos! ¡Onda vamos, andamos! Andamos en todos lados ¡Anda va la fila, la fila, la fila, la fila! ¡Anda va la fila, la fila, la fila! ¡Eh! 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 ¡Otra! ¡Otra podemos seguir bailando! ¡A la vez! ¡Otra que sigan los militancios de salud se dejó!